Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Deminion desde Moonlighter Bueno, el jueguecito este me lo han pasado la que yo esta mañana Lo tenéis en Steam por 20 pavetes y es muy recomendable Básicamente el juego lo que nos va a dar va a ser un roguelike o roguelike como vosotros lo queráis llamar En el que vamos a tener mazmorras procedurales pero tiene un aliciente que es espectacular Que es el tema de que en lugar de ser como los típicos simplemente que vas obtienes objetos y ya esta Vas a tener una tienda en la que vas a poder jugar un poco con las mejoras y con la venta de los objetos Entonces vamos a verlo un poquito, dicen recomendada difícil, aunque se puede cambiar dentro del juego así que vamos a verlo He hecho una prueba de grabación y he tenido un problemita pero ahora os cuento Entre los estrellas hay una tierra tan antigua como la misma imaginación Va, el pixelar de este juego es espectacular Una noche aparecieron laberintos con extrañas criaturas y extraordinarios tesoros Las llamaron mazmorras, cámaras cambiantes de tierras desconocidas Madre mía, el nombre es súper original, ¿no? ¿Cómo llamamos a esto? Mazmorra Pronto una villa llena de curiosos apareció cerca de estas mazmorras Esta villa se llamó Rinoka Había dos grupos destacados entre los colonos, héroes y mercaderes, gloria y riqueza Las mazmorras resultaron ser peligrosas, pronto se clausuraron porque muchos habían perecido en ellas Interesting La vida en Rinoka comenzó a ser dura, especialmente para el propietario de la tienda más antigua, Will de Moonlighter Siempre soñando con abrir la misteriosa quinta puerta de las mazmorras La quinta puerta Ahora vendrá como una especie de tutorial Esto es lo que os digo, lo he podido ver antes porque no sé por qué ha dado un problema con el kernel No sé exactamente Estaba mirando un poco pero no sé exactamente dónde ha venido el fallo El juego se supone que ya es definitivo, ¿vale? O sea, el juego ha salido, lo ha hecho 8bit Studios Y la verdad que muy agradecido porque me han dado una key Es la primera vez que alguien en Youtube me da una key O sea que muy, muy agradecido Vale, tenemos movimiento Y tenemos como esta especie de saltito, ¿vale? O sea, está bien El salto como tal, ¿veis ahí que aparece? Lo que hace básicamente es permitirme en un momento dado pasar zonas como estas, ¿vale? Me puedo caer, pero vuelvo a aparecer Y luego después aparte me hace invulnerable a los ataques de los enemigos Lo cual está también bastante bien Vamos a pasar por aquí Ahí estamos Y ahora tenemos el tema este del ataque Tengo este ataque Y luego después tengo como una especie de ataque cargado En el momento voy a utilizar solamente este Y podemos ir recogiendo objetitos No pasa nada por lo que vayamos recogiendo, ¿vale? Porque no va a valer absolutamente de nada Ya os lo digo Porque ahora, ya lo veréis Vamos a perder todo Entonces, si dejo apretado el cuadrado Tengo como este ataque en carga Que está chulo También, porque, bueno Pues supongo que servirá para algo Lo de atacar con una escoba No entiendo muy bien el por qué es ¿Vale? Pero, pero bueno Supongo que nos darán explicaciones Vale, me dan por aquí materiales Tela y espada rota Me lo voy a guardar todo A ver Solamente puedo romper esto Si le pego con el ataque fuerte O algo así No sé No me terminaré de entrar muy bien Vale Y todo esto adentro Venga, vámonos Vale Y aquí esto Por lo que he visto Está pensado para que pierdas ¿Vale? O sea, no No hay nada que hacer aquí No hay nada que rascar Voy a morir y punto Básicamente Por mucho que queramos Van a empezar a salir cada vez más Y más O sea que Aunque quiera Están intentando aguantar aquí Al final voy a palmar Así que Si queréis Casi que Me voy suicidando un poco ¿Vale? Porque no tiene mucho sentido ¿Vale? Voy a morir igualmente Y cuando mueres Quedan todos los objetos Esa es un poco la enseñanza Que creo que te quieren hacer Expulsión de la mazmorra Hay cinco mazmorras ¿Vale? O sea que Va a haber cinco mazmorras Cada una con su correspondiente boss Creo que son tres niveles En cada mazmorra De profundidad ¿Vale? O sea que Que a ver Tiene pintaza Pobre niño Está solo Ahora descansa Will Yo cuidaré de ti Pues el niño tiene el pelo blanco Como Como que no quiere la cosa ¿No? Aquí ha sido donde se me ha tostado antes ¿Vale? Me ha pegado Un fallaco Cuando ha llegado el viejo Ahí delante Así que espero que ahora No me dé problemas Que parece que no ¿Vale? Pero ya porque directamente antes Me había dado problemas En la carga Se había quedado ahí Como tostadísimo Desde niño Desde cuando debas Tus primeros pasos Ya te interesaban las mazmorras Vale Los planos ahí De las mazmorras No hay duda Tienes la misma obsesión Que el viejo Pete El viejo Pete Me imagino que estará muerto Bueno tío Chico Ha mordido el pequeño mercader Más de lo que puede masticar Es una alusión a los peces Will escúchame La cruda realidad es esta Eres el último de tu familia El único para encargarse de Moonlighter No puedes seguir exigiéndote tanto Arriesgar tu vida por la quinta puerta es estúpido Déjalo estar Encuentra artefactos Y luego usa tu amuleto para salir Por el amor de Crater Deja de usar esa maldita escoba Es peligroso ir solo a las mazmorras Llévate esto Es una antigua posesión Úsala A mi ya no me hace falta Vale me han dado una espada y un escudo Oh dios Las referencias a Zelda Y ahora levántate Estás perdiendo horas de luz No ignores la tienda todo el día Veamos si funciona esa dura cabezota Y puedo enseñarte algunos trucos Que aprendí de tu abuelo hace muchos muchos años Vale Como veis el pixel art que tiene este juego es espectacular O sea tiene una pintaza pero vamos 20 pavos vale el juego eh Por si acaso alguno se lo quiere pillar en Steam Vender de manera efectiva requiere saber dos cosas Conocer tanto el valor de los ítems como su demanda Venga abre la tienda y deja que entren los clientes Vamos con la ley de la oferta y la demanda Principios básicos del capitalismo a tope Vale a ver El pavo es centrado Bueno es una tía Vale aparece como un me gusta vale O sea que entiendo que se quiere llevar lo que le he dado ¿Has visto eso? La mejor respuesta que podrías obtener El precio no era ni demasiado alto ni tan bajo Como para que tu pierdas beneficios Presta atención a las reacciones de los clientes Era la forma que tenía tu abuelo de saber cual era el precio justo Hombre si a la gente le saliera un bocadillo en la cabeza También vendía yo cosas sabes O sea sería bastante más sencillo saber si a la gente le parece bien o no Y si aparte puedes conseguir las cosas a base de robar Que es básicamente lo que haces también No hace falta que diga que ese ítem estaba muy por encima de su precio Sale ahí como una lección aprendida Por último cuídate de vender un ítem popular en exceso Si se atras el mercado tendrás que vender más barato Pon precios más altos cuando haya mucha demanda y poca oferta Revisa tu cuaderno de mercader Debería contener toda la información que has descubierto sobre mercancías y artefactos Vale el cuaderno de mercader se saca aquí con esto Ah vale mira los objetos que he sacado antes si que los tengo Lo que no se ahora es que tengo que hacer Ah vale le puedo dar al Vale 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 sigo en modo tutorial vale Aparece la energía cristalizada Y aparece ahí como que Como que puta risa vale O sea que en lineas generales regular nada más El sol ya se está poniendo por hoy Mejor me marcho aprenderás más tú solo Devolverás la tienda a su día de gloria Es tu responsabilidad no la mía Lo llevas en la sangre haz que estemos orgullosos de ti Mientras tanto porque no pruebas tu espada nueva Las mazmorras son más peligrosas de noche Pero contienen mejores artefactos No te adentres demasiado y usa el amuleto chico Vale a ver ahora cuando se vaya el vieja Vamos a mirar bien lo del tema ese que me han enseñado Vale guardando Márchate mis huesos Mis bolíos huesos necesitan un descanso Vale vamos a mirar un momento esto Llevo objetos encima vale La espada rota Tela Raíz Jarrón antiguo Y esto aquí que es gelatina nutritiva Entiendo que serán Para hacer algo de De artefactos con ello No puedo volver a entrar a la tienda O sea que creo que sigo un poco en el modo tutorial Y aquí me gustaría ver esto Ahora si me puedo mover No conozco el precio de la poción de salud Ni de la escoba Ni de la gelatina nutritiva Y de momento tengo 22 objetos Vale me imagino que Conforme vaya Averiguando más cosas Ah no y aparte aquí están Los objetos de golem Y los objetos de bosque Y aparte Objetos de desierto Y objetos de tecnología Entiendo que son Las 5 mazmorras Vale O me apetece a mi pensar Que son las 5 mazmorras O son simplemente 5 tipos No se si puedo correr Bueno puedo rodar Lo cual esta bastante bien A ver por ahí voy hacia la mazmorra Que creo que es lo que tengo que hacer Porque parece que por aquí De momento no puedo Quiero ser un mercader Pero nunca he podido encontrar Un amuleto Los que se usan No se encontraron Al descubrir las mazmorras Desde entonces Encontrar uno Es casi imposible Vale yo tengo uno Leer Mazmorras hacia arriba Leer mazmorras hacia arriba Madre mía Puedo entrar en un bucle Ahí Vale ahora mismo Como que he pegado un golpe Pero porque no tengo No tengo arma equipada ¿No? Entiendo A ver ¿Puedo cambiar de arma? Vale si Ya esta Ahora llevo el escudo Y la espada Creo mazmorra de golem Para mercaderes y tal Vale venga Vamos a entrar Vamos a ver Que es lo que hay dentro Y el objetivo Es hacer un poco De cada Osea vamos a Intentar hacer una Mazmorrita Sacamos objetos Y vamos a la tienda Y vamos a ver Que cosas hay Mazmorra Golem Uno Vale Tengo esto Y tengo esto Vale perfecto Vale por aquí Parece que No hay nada A ver He cambiado de arma He cambiado de arma Me cago en Me cago Como 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 se que Ahora Vale Van cayendo objetos Al suelo Se recogen Simplemente pasando Por encima Vale Osea que Bastante Bastante easy En ese sentido Vale Aquí tenemos A un tío Empadado Vale Avisa un poco De cuando va a atacar Porque levanta el arma Vale No se que he cogido Luego lo mirare todo Vale Osea De momento Me apetece Simplemente Ver mazmorra Vale Ahora tenemos Uno de esos Vale Tengo que Intentar rodar Principalmente Vale Y estos atacan Atacan siempre En En cruz Osea O atacan hacia arriba O atacan hacia la derecha Pero no pueden atacar en diagonal Eso es interesante saberlo Vale Para saber también Un poco donde colocar ¿No? Vale Objetos Abajo a la izquierda Aparece el mapa Y lo estoy tapando Completamente Así que me voy a cambiar De sitio La cámara Un segundito Ahí Vale Para que podáis Ir viendo El mapa De la De la mazmorra Ahí Eso es Vale Aquí puedo saltar Hacia este lado Hay objetos Por aquí Leer Para que el con más suerte Que yo Me queda poco tiempo La extraña criatura Que está al otro lado De la habitación Me hirió Mi amuleto No ha sobrevivido A la pelea Échale un vistazo A esa criatura Diría que me ha ido Mejor que a él Me pilló espiándolo Cerca de la sala Del guardián Se le ha caído Un par de objetos Mientras escapaba Uno de ellos Es este Mapa Diagrama Sea lo que sea Tenía razón Creían que estaba loco Decían que Pete El loco Había perdido un tornillo Hasta era Pete Pero tenía razón Cada guardián De la mazmorra Debe tener algún tipo de llave Todos ellos relacionados Con la puerta Fuera de las mazmorras Esa puerta abierta A quien quiera Que me encuentre Lo siento por el olor El diagrama Debería estar por aquí Por favor Abre la quinta puerta De Rinoca Estas mazmorras No son lo que parecen Vale Gran jefe Va a matarme Se supone Que debo dejarles salir Ahora tengo que perseguir A esta extraña criatura Que robó mis cosas Ah Gran jefe Va a estar muy enfadado Con yo Vale Y aquí aparece un poco Como el diagrama Con lo de las llaves ¿No? Parece ser Vale Perfecto ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Vale Sale el amuleto ¿Vale? El amuleto Cuando esté lleno Puedo apretar el círculo Y volver a la Y volver a la base Que me imagino Que ahora Esto lo habrán pensado Para que Para que esté un poco Hasta la Hasta los trenquen ¿No? A ver como está la bolsa Bueno Tengo espacio todavía Me faltan por aquí Tres huecámenes Creo que puedo Que puedo intentar continuar ¿Esto se puede romper o algo? Parece que haya nada más Por aquí ¿No? Parece que esta primera mazmorra Está un poco pensada Para esto Para Para que veamos cosas Pero no me deja salir Ah Tengo que salir Obligatoriamente Con el amuleto ¿Really? No me puedo ir por otro lado Esto Me parece un poco chusta No puedo salir de aquí De otra forma Tiene que ser Usando el amuleto Obligatoriamente Bueno Y hemos palmado Un poquito de pasta Vale Abajo a la derecha Aparecen como Como los seres que he matado Y arriba Me imagino que serán Como secretos O cosas por el estilo Y ya veis ahí Que aparecen los tres niveles Tres niveles Más el Más el Más el Hermano ¿Muerto? ¿Ves? Esto es lo que te ocurrirá cuando decidas atravesar esa puerta. ¡Déjalo ya, Will! Consigue unos artefactos de la mazmorra golem y encárgate de Moonlighter. Hay publicaciones en el tablón de la ciudad que pueden interesarte. Hay tenderos que quieren venir a la ciudad. Úsalos para revivirla. Parece ser que necesitarán algo de capital para empezar su negocio aquí. Estaría bien ver gente nueva por Rinoca. Realmente bien. Vale, ok. Vale, perfecto. Ese es el tablón. Pues vamos a ver qué es lo que hay que hacer con él. Entonces... De momento tengo 100 de pasta. O sea, que inversiones en Villa. Tenemos por aquí la fragua de Vulcano. Las mazmorras te parecen demasiado duras. Cansado de tu vieja arma. Puedo arreglarlo, vale. Y el sobre de madera. La fuerza bruta no te lleva a ningún sitio. Las mazmorras visita el sobre de madera para encontrar pociones e encantamientos. Vale, valen 500 pavos cada uno. Más luego después lo que valga hacer cosas con ellos. Vale, o sea que... Líneas generales... Creo que voy a proceder a vender cosas. Vale, desconozco los precios que tiene aquí cada una de estas cosas. ¿Puedo coger...? Vale, mantener, cojo todo. Vale, ok. Vamos a ponerle precio, por ejemplo, a esto... Yo que sé, 100. Es que no sé cuánto... Hola, hola, espérate, espérate. Ahora, bien. Vale, vamos a vender los jarrones estos también, por ejemplo. A ver, esto lo mantienes. Te lo traes. En 200, por ejemplo. Y de estos que tengo un huevo, tío. O sea, vamos a poner esto por aquí. Y... Yo que sé, también. 150, por ejemplo. Es que no lo sé. O sea... Esto sí sé que lo vendí por 100 el otro, que fue en el que dijo la chica que estaba todo bien. Y ahora podemos abrir la tienda. ¡Hola! A ver. Por ahí no hay nada. Los objetos están aquí. Si os apetece comprar... Si os apetece... A ver qué tal el precio de las ramitas. ¡Oh! Las ramas son caras. Y los jarrones también. Joder, tío. Pues, eh... A ver. Jarrones a 100 pavos, por ejemplo. Y las ramas... ¿Las ramas a cuánto le he puesto? A 100. Joder, pues ponle 50. Yo que sé. A ver... A ver si con 50 va algo mejor. Y las ramas... Las otras... Caras también. Me cago en la hostia. A ver. ¿Estas ramas a cuánto se pueden vender? A 150 no. Voy a poner 100. Vamos a... Vamos a probar a 100. Eh... No. Deja eso. Quieto. Ahí. A 100. Vale. Y vamos a ir poniendo ya por aquí algún otro objeto. Eh... Por ejemplo, los corazones estos de los golen. Eh... 200 pavos. Es que no lo sé. O sea, hay que probar. Hay que jugársela. Vale. Los jarrones a 100 si le mola. Aquí ya puedo colocar algo más. Eh... Colócate, por ejemplo... Las cosas estas. Porque como todavía no puedo hacer pociones ni nada, pues eh... Yo que sé. A... 50. Tiene pinta de ser un objeto pequeñito, ¿no? O él. Otro. O él. Las ramas siguen caras, tío. A cuento hay que vender las puras ramas estas. Oye... Bueno, a lo mejor... Al ser un objeto... Multitudinario. Digamos que a lo mejor es... Vale, los corazones tampoco. Y eso tampoco. Joder, tío. Pues, sí que va a haber que bajar esto. A ver. Vamos a poner esto a 100, por ejemplo. Y vamos a poner esto a 50, por ejemplo. ¿Vale? A ver si con eso... Fufa, el tema. Las ramas siguen caras, tío. Pero ¿cómo pueden estar caras? Están... Si no valen una mierda. Bueno, también son ramas, tío. Tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Vale. Estas siguen siendo caras. Bueno, la verdad que hay un huevo, pero yo que sé. A ver. Ponlo a 20. Menos de 20, tío. Ya me parece regalar, ¿no? Vale, eso es caro. A ver, vender esto. A ver. Joder, sí que caro, tío. Pues no sé cómo coño vender esto. O sea... A ver. Ponlo a 10. Y esto ponlo a 5. 5, una más. ¡Caro todavía! O sea, creo que se está quedando conmigo, ¿no? A ver. A ver. A 5. Qué último intento, ¿eh? Si no la vendo ya a este dinero, paso de seguir vendiéndolo. Y esto de aquí me han dicho también que estaba caro. A 50. O sea... Creo que estos son objetos que son muy mierder. Y que ahora al principio... Pues... Evidentemente te lo tienes que intentar quitar de encima como puedas. No vendo las ramas esas ni de Blast, tío. O sea, si ya no la vendo a 5... Es que... ¿A qué lo tienes que poner? ¿A 1? O sea... A ver, que lo puedo hacer. Pero... Tener que vender esto a 1. Vamos a dejarlo por lo menos a 2. A ver si a 2 puedo venderlo. Y ya... A ver. Este agua... O lo que sea esto. ¿Esto qué es? Esfera de agua, sí. Ponlo a 100, por ejemplo. A ver si a 2 les ha parecido como muy económico, ¿vale? Ponlo a 4. A ver si a 4 funciona el tema. A ver. A ver, estamos sacando pasta, ¿eh? Que he empezado con 100. Creo que luego después te sacan como un histórico lo que ha vendido en el día. O sea que... Creo que puede estar bastante bien. Barato. Las ramicas. Ahora son baratas. Tocate los cojones, tío. Pasamos de un punto a otro. Véndelo a 6, tío. Ya no tengo más ramas de esas. O sea que... Vale. Las esferas están bien. A lo que lo he puesto. Que no sé cuánto ha sido. Creo que ha sido a 100. Vale. Y creo que ya se ha acabado el día. Vale. Aquí lo tenemos. La esfera de agua la se ha vendido a 100 cada una. He sacado 950. Está bastante rico, tío. 950. Vale. Vamos a dejar aquí... Las mierdas estas. Y vamos a ir... Una vez más a la mazmorra. Esto no lo he conseguido vender, ¿eh? Vale. Y creo... Creo que aquí atrás tengo que tener... A ver, leer. Vale. Esto es lo del... Lo de la especie de mapita esta. Yo tengo aquí como esta especie de... De cofre. En el que voy a dejar estos objetos, ¿vale? Podría traerme ahora... A... A algún... A algún mercadero o algo. Podríamos traer a alguien. Pero... Eso lo voy a hacer en el siguiente episodio. En este vamos a hacer una tirada más. Vamos a ir a... Vamos a ir a la mazmorra. Y a ver qué es lo que conseguimos. Porque la de antes... Me han sacado demasiado pronto de la mazmorra. O por lo menos se me ha hecho muy pronto a mí. Vamos a entrar. Y ya os digo, el juego... Es que es espectacular. O sea... Aparte de que gráficamente está muy bien. La música está muy bien. Y luego después aparte... Lo que es la mecánica esta adicional que han metido de tener la tienda. Y tener que estar jugando... Es como una especie de minijuego. Pero en el que creo que va a estar basado la mayoría del juego. Porque... ¿Esto qué es? ¿Esto qué hacen? ¿Por qué? ¿Por qué siguen desapareciendo nuestras herramientas? Dejan intactas nuestras cámaras llenas de piedras preciosas. Pero las cámaras con herramientas básicas siguen desapareciendo. ¿Esto tiene pinta de que he curado algo? Eh... Vale. Pero por ahí... Tengo que acordarme de que tengo que utilizar lo del... ¿Qué es esto? Jarrón antiguo. Este ítem debe ir en la parte superior o inferior de la mochila. ¿Ah? ¿Qué cosas? Este ítem debe ir a la izquierda o a la derecha de la mochila. Vale. Llevan como maldiciones. Los objetos. O sea que... Que también vamos a tener que estar haciendo... Un poco de malabarismo con eso. Mola. Porque, hombre... Te están metiendo una... Una dinámica adicional, ¿no? Ah, mira. Esto también se ha roto. ¿Ha tirado algo? ¿No? Leer. Sí, ha tirado algo. Por el aspecto de sus cuerpos, yo diría que estos golems han estado luchando durante siglos. Sea lo que sea lo que los mantiene en marcha, debe ser una fuente de energía casi infinita. Vale. ¡Uh! Eso es un libro, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Mierda! Me ha enganchado. Me ha enganchado el puto bicho ese. Vale. Pues voy tocado de vida, ¿eh? Esto se ha hecho ya de paso. Me han dado poco, pero con lo poco que me han dado me han dejado tieso. Voy a probar a ver lo de la fuente esa. A ver si... Si realmente cura o algo. Vale, esto cura. Perfecto. Vale, 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 vale. Lo que no veis abajo ahora a la derecha es el tema del... Del amuleto. Pero bueno. A ver, pues hay un amuleto simplemente. Tampoco tiene mucho... Mucho que decir. ¿Por qué cargando? ¡Hostia! He bajado de nivel. Pues ahora estoy en el segundo nivel. Este es uno de esos extraños ítems que la criatura ha soltado cuando huía. Este es verdaderamente valioso. Casi literalmente rico. Por cada ítem que entregues a este aparato, el oro de estos se desprende. Es excelente si tienes que usar tu amuleto en un apuro. Parece un espejo, así que voy a llamarlo el espejo. Así de fácil. Me pregunto... ¿A dónde irán los objetos que tiramos dentro del espejo? ¿Y estoy obteniendo un buen beneficio? Vale, me han dado un objeto que entiendo... Es lo que aparece abajo a la izquierda. ¿Cómo es ese espejo? Básicamente es para eliminar objetos y que me den dinero. Por lo que ha dicho. Lo cual no me parece un buen negocio. Porque casi seguro que te dan menos dinero del que te darían... Del que te darían si en un momento dado puedes venderlos de normal en tu tienda. Entre otras cosas porque aquí no funciona la oferta y la demanda. O sea, aquí debe ser a lo que ellos te digan. ¿Te puedes caer si te acercas al borde? No. Vale. Sí, sí. Sí te puedes caer. Vale. Si le insistes un poquito, sí te caes. Vale. No voy a utilizar esto de momento porque no sé si es infinito o no. Hostia, ¿hay esa mano? Vale, esa mano. Ojo. Voy a intentar cargármela lo primero. Pero es que quito muy poquito. Me imagino que con el tiempo iré quitando más. Y el pavo este hay que darle por el lado que no tiene el escudo puesto. Ahora hay que hacer. O sea, por aquí detrás. Porque si no te lo bloqueas, ¿lo veis? Hay que darle como en ese... En esa cosita que tiene ahí en la espalda. Vale. ¿Qué me das? Espadas rotas, runas de oro y restos de fundición. Vale. Ojo porque he visto una cosa diferente. ¿Esto qué dice? Destruye un ítem en la dirección indicada al volver a la ciudad. ¿What? Pues... Esto aquí, por ejemplo. Dice destruye la maldición del ítem en la dirección indicada al colocar el objeto. Ah, pues mira. Entonces podemos hacer esto. Voy a quitarle la maldición a este. Que tenía que haberlo cogido todo y no uno. Qué putada. Porque ahora encima todos los tengo separados, tío. Vale. Si pongo esto aquí... Ahí no pasaría nada. O sea, en principio creo que no le da nada. Lo del tema de coger un objeto o coger varios es un poco mierda. La verdad. Joder. Me está poniendo muy nervioso el bicho ese. Solo de agarrarme. Vale. Estos son relativamente fáciles. A no ser que te maten. Y lo he perdido todo, tío. Me ha quitado 50 de vida de golpe. Ya ves. 50 de golpe. Vale. No tengo... No tengo que arriesgar tanto para el que sea. Vale. Voy a volver a entrar porque... Me hacen falta objetos. Si no tengo objetos no tengo nada que vender. Y si no tengo nada que vender no tengo nada que hacer en este juego. Así que... Entremos después. Aparte que es que me he metido en la segunda. Hay una diferencia curiosa. Hostia, hostia. Hay una diferencia curiosa de nivel de los de la primera mazmorra y los de la segunda mazmorra, eh. Lo he aprendido un poco a las bravas, pero lo he aprendido. Vale. Si me pongo así, aprovecho. Vale. Ah, para estar. Venga, vamos para acá. Vale. Esto es para curarme. Y ahora ya tengo que estar pendiente de no meterme en... En los sitios que me debo. Vale. Jugando... Jugando así... No debería tener demasiado problema. Aunque ya me han quitado vida, eh. Vale. Voy a intentar matarlos... En esta dirección. Este me agarra como muy rápido, tío. Y además, si me caigo... Pues, ¿para qué más? No me ha quitado mucha vida, pero me ha jodido. Vale. Esto es para bajar al siguiente nivel. No quiero bajar al siguiente nivel. Quiero ver qué es lo que hay en esta... Vale. Esto no puedo atravesar. Quiero ver qué es lo que hay en este... En este primer nivel. Vale. Me curo un poquito. Porque aunque sean objetos de menos valor... Pero si encuentro cosas... Oye. Vale. ¿Se puede evitarme que me den... Ese tipo de ataques tontos? Mejor. Mejor. Vale. Vale. Venga. Ya está. ¿Qué tenemos aquí? Oí de mis primeros pasos a la mazmorra. Fueron descubiertas no muy lejos de Rinoca. Una pequeña e increíble villa justo al norte de Cráter. Y son un acontecimiento único. Cualquier número de aventureros puede ir a la mazmorra a la vez. Pero nadie entra a la misma distancia. Esta mazmorra parece construirse en el momento que alguien entra. Un laberinto único por cada persona. Nunca hay dos iguales. Vale. Aquí no se están explicando de qué son procedurales. Sin embargo, uno se pregunta si no hay nadie dentro de la mazmorra. ¿Existe esta? Estas son ahora las preguntas importantes. Madre mía. Filosofía, tu dip. Hoy muchos bajan a las mazmorras para encontrar tus tesoros. Ignorando por completo los peligros que adentrarse en ellos conlleva. Bueno. Llevo 31 minutos simplemente por el oro. Por la fama. Pero no yo. Yo bajo para resolver las preguntas. ¿De dónde vienen las mazmorras? ¿Por qué cambian y se transforman constantemente? ¿Por qué están llenas de tesoros? No estoy aquí por el qué. Sino por los cómo y los por qué. Bueno. Con este tío tan dip lo vamos a dejar. Chicos. Misma mecánica de siempre ¿vale? Aunque este juego me lo quiero pasar ¿vale? O sea que lo más seguro que siga subiéndolo al canal independientemente. Me gustaría por favor que le dierais al botón de me gusta o comentarais en el caso de que os esté gustando la serie. Y queréis seguir viendo más capítulos ¿vale? Aunque no obstante ya os digo que lo más seguro es que sí que este juego por lo menos continúe con él para ir desbloqueando cosas. Porque me parece muy interesante. Así que lo dicho chicos. Si es la primera vez que estáis en el canal y no os habéis suscrito y os apetece suscribiros. Pues ya sabéis. Darle para ahí abajo. Nos vemos. Chao, chao.